Aquí tenemos el SKINIX VITEL X31 SSD, una opción muy interesante para utilizar el Apple ProRes 4K a 60 que tiene el iPhone 15 Pro. Vamos a hacer un pequeño unboxing. Aquí tenemos los cables de carga y viene con una pequeña sorpresa y es que aquí tenemos un pequeño protector. Y aquí tendremos el cable de carga USB-A a USB-C y USB-C a USB-C, además de las instrucciones. Y aquí entendemos que tenemos el disco duro. Muy pequeño, muy compacto, con USB-C. Viene con esta funda para protegerlo, USB 3.2 hasta 1050 MB por segundo de transferencia, una combinación perfecta para el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max.